Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes y para mí es un placer que esté una vez más en este canal que es tu canal. Y pues aquí les voy a mostrar que estoy desde el municipio de Tocancipá. Mira qué belleza este parque, de verdad, que es muy hermoso para venir a visitarlo. Desde este hermoso municipio tengo el placer de saludarlos a todos ustedes y contarles algo por qué he decidido hacer este video el día de hoy. Y sí, bebés, esta sonrisota que tengo en mi rostro es nada más y nada menos que gracias a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Porque hoy cumplimos el primer aniversario. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia. ¿Cómo empecé en YouTube? Muy sencillo, mira. Yo nunca, nunca creí que me iba a volver YouTuber ni influencer. No, eso no estaba en mi mente jamás. Lo que pasa es que, pues, por tener el cabello de esta manera, en la calle recibía muchas preguntas. Mis amigos en Facebook, Diana, ¿qué te aplicas? Diana, ¿cómo lo tienes de hermoso? Y cosas así. Sí, entonces yo lo único que decía era, bueno, hoy me apliqué esto, hoy me apliqué esto y ya, y ya quedaba ahí. Entonces, una vez, yo iba a hacer una mascarilla. Esa mascarilla era, era sencilla. Mira, mayonesa, huevo y aceite de oliva. Entonces, ¿qué pasó? Yo la estaba preparando cuando mi hija, mi hija, mi chiquitica, llega y me dice, mami, ¿por qué no grabas para enseñarle a tus amigas lo que estás aplicando? Y yo, wow, sí, ya que me han preguntado tanto, listo, grabémoslo. Ese video lo hicimos, realmente fueron para unas amigas. Entonces, listo, lo que hicimos fue, grabamos, ustedes pueden ver la calidad, mi hija se subió al comedor, empezó a grabar, todo muy chévere, muy bacano. Cuando, listo, lo envié a mis amigas, a mi grupo de amigas, a mi madre, a todos ellos, voila, cuando todas, wow, Diana, tan chévere, y no sabía que esto se podía combinar. ¿Cuánto lo dejas? ¿Y cómo defines el cabello? ¿Y qué es lo último? Me empezaron a hacer preguntas cuando me dice una de ellas, Diana, ¿por qué no estoy a Facebook? ¡Súbelo! Y yo, ¡ay, no, qué bolita! Entonces, no, imagínense, yo subir un video, o sea, yo soy muy tímida, chicos, en serio, que para perder el miedo, hablar así en cámara, me ha costado demasiado, he tenido que practicar hasta con el espejo. Entonces, yo dije, ¡no! Tantos amigos y, no, 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 se van a burlar de mí, voy a ser el oso. Bueno, entonces, yo que no, que no, que no, cuando me dijeron, no, en serio, Diana, súbelo, 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 y yo, bueno, lo voy a subir, pero lo voy a dejar unos minuticos, porque si veo algún comentario que se están burleando, yo inmediatamente apago y vámonos. Pero la sorpresa para mí fue que lo subí a Facebook, y en menos de nada empezaron en likes, gracias, en serio, mis amigos de Facebook, que fueron los que empezaron a darme esa iniciativa y ese empuje. Cuando empezaron que los likes, a preguntar, y que Diana, muy bien, me encantó, sigue así. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Qué vergüenza cuando me decían, Diana, te vi en Facebook, tan chévere ese video, ¿por qué no enseñas más recetas? Y yo, ¡ay, en serio! Bueno, eso siguió así, siguió así, me animé a hacer el segundo video, y eso, en serio, que qué horror. O sea, hablar, cuando eso, empezamos a grabar en celular, y hablarle a un celular, en serio, que es muy chistoso, ¿no? Ahí, como sentarse, y digo, hola, hola, ¿cómo están todos? Uno se siente raro, porque, ¿quiénes son todos? Y bueno, muchachos, y así empecé, y empezaron a compartir los videos, empezaron a seguirme animando, y yo, ¡valá! Esto está chévere, esto me gusta, creo que nací para esto. Entonces, sí, muchachos, desde ahí empecé a recordar todas mis recetas, el cuadernito que yo les he contado, que tengo un cuadernito de recetas, empecé a desempolvarlo, y yo, ¡vea! Voy a enseñar esto, les voy a contar eso. Cuando ya empezaron a preguntarme, a responderle a la muchacha, y me dijeron, Diana, gracias, me ayudaba mucho. Y dije, no, es que yo ya sé, yo ya sé, yo tengo un propósito, y es compartirle mis conocimientos a todos ustedes, y pues, para mí no hay ganancia en este momento, no hay ganancia, sino, ¡vea! Para mí, la ganancia más grande es recibir un gracias. Estoy contenta, me ha ayudado. En serio, que eso para mí es lo más lindo que he podido encontrar en toda mi vida, durante mi carrera, mis trabajos, es lo más lindo que yo he podido recibir. Bueno, muchachos, y ahorita, como nadie me para hablando, entonces les voy a contar otra historia así chiquitica. Ya después, ya que pasó el tiempo, que empecé a subir videos, que llegamos a los mil suscriptores tan rápidos, que yo no los creía, cuando empezamos a seguir, y seguir avanzando, avanzando, en serio, que para mí fue fenomenal. Entonces, bueno, entré a TikTok en cuarentena, y empezaron a preguntarme también sobre, bueno, yo empecé a hacer videos de chistes y lo que se trata en TikTok, cuando empezaron a hacerme preguntas sobre el cabello, qué te aplicas y todo eso, en serio, yo las mandaba para YouTube, me apoyaba, en serio, ustedes son un amor, yo no sé qué haré sin ustedes. Entonces, bueno, empezó a salir una canción muy de moda, que era esta, mueve lo que di, usted me dijo, te regalo, o te obsequio. Entonces, yo miraba y miraba, y esa canción estaba muy de moda, bajaba y bajaba, y casi todas salían, pues, chicas muy lindas, con atributos, y, pues, mostrando sus atributos y todo, y entreteniendo al público. Y yo dije, voy a enseñar lo que Dios me dio, y lo que generalmente me llena de orgullo. Entonces, se me surgió, como que me llegó la idea, de empezar a hacer este movimiento, a mover esto. Guau, lo subí, y la sorpresa fue cuando empezaron a hacer los dúos. Empezaron a hacer los dúos bebés, niñas, adolescentes, hombres, mujeres de edad, empezaron a salir de cabellero liso, de cabellero crespo, de todo tipo de cabello, y me llegaban muchos mensajes diciendo, Diana, ayudaste a mi hija a incentivarla. Diana, ¿cómo le parece que tengo una hija que ya no le gustaba su cabello, pero apenas te vio, apenas vio esto, ahorita le encanta, y es feliz y cada que te ve, le encanta. Y yo decía, guau, estoy generando eso en las niñas, que desde chiquiticas, aprendan a quererse en como son, a querer su cabellito, que esto no es malo, que es una bendición, que lo luzcan con orgullo, eso para mí, en serio, no tiene comparación, vea, ni por qué me en todo el oro del mundo, me llenará de tanta alegría, que recibir ese tipo de mensajes, mis videos. Y bueno, aquí los dejo con otra recopilación, y en serio muchachos, que son muchos, 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 y me gustaría ponerlos a todos, pero de verdad que se va a hacer larguísimo el video, si ustedes quieren verlo más, más videitos, entonces los invito, que aquí abajito en la cajita de descripción, les voy a dejar los enlaces de mi TikTok, de mi Instagram, de mi Facebook, y pues, gracias por compartir, gracias por tanto cariño, tanto apoyo, los amo demasiado, ya les dije, los amo. Un beso para todos ustedes, muchas gracias, bendiciones, bye. ¿Y qué me dices de este chico? ¿Y este qué? Tiene que mirar el siguiente video, en serio, ay no, falta el loco, pero no solamente vamos a enseñar el cabello rizado, el cabello liso, que Dios nos vio, también debemos de enseñarlo con orgullo, miremos. Bueno, ustedes saben que estamos en la calle, y pues vamos a escuchar carros, perritos, de todo, pero no importa, sigamos mirando los videos, miren esta ternura, y Gracias por ver el video.